El origen de las prácticas del cultivo del trigo se remontan a la milenaria región asiática comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia. El cultivo se extendió por todo el mundo, que es la base de la alimentación del hombre. Los historiadores y arqueólogos cuentan que las primeras formas de recolección del trigo datan de hace más de 12.000 años. Las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo del trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e Irak. El Señor nos habla en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24, una parábola del trigo y la cizaña. Y dice así el Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!